Hey, ¿quiénes? Estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo un tag que vi en la comunidad de booktubers en inglés y realmente me llamó muchísimo la atención, el tag se llama ¿Cómo leo? y cuenta con 8 preguntas, así que vamos a empezar ¿Cómo te enteras de los nuevos libros? Yo realmente me entero de los nuevos libros por la comunidad de booktube en inglés la mayoría del tiempo, porque ellos hacen book haul, wrap ups y todo eso entonces yo siempre estoy como que pendiente de esos videos para ver libros nuevos, sobre reseñas también de ellos incluso hay un canal que se llama New Release YA, donde muestran como que las novedades de esa semana que acaban de salir entonces como que yo estoy muy pendiente de esas cosas para enterarme de nuevos libros y por otro lado recomendaciones de mis amigos y todo eso Segunda pregunta, ¿Cómo te metiste a la lectura? Yo realmente me metí a la lectura más que nada cuando tenía 16 años a pesar de que ya leía antes, porque en cuarto grado yo iba a una escuela bilingüe y tenía una clase de literatura y ahí me hicieron leer Charles Webb, Charlie y la fábrica de chocolate y otros libros incluso en la secundaria me hicieron leer algunos libros pero yo realmente me metí a leer por mi cuenta propia en preparatoria cuando tenía 16 años ¿Ha cambiado tu gusto en la lectura conforme has ido creciendo? yo podría decir que sí, porque yo al principio leía muchos clásicos ahora todavía los leo, pero me he metido más a lo que es el Young Adult porque leí todo lo que, leí Crepúsculo y a partir de ahí fue como que empecé a leer mis libros más paranormal y todo eso, porque yo antes leía mucha fantasía medieval me gustan mucho los dragones, como les he dicho en varios videos ya me encanta todo eso, lo de brujas y todas esas cosas y me gustaba mucho leer sobre historia, porque yo leí la historia de Felipa Gregory la de la otra molena, que me gusta muchísimo ese libro porque yo estoy obsesionada con la historia de Enrique VIII y sus esposas entonces me gusta mucho ver todo eso y me gusta mucho leer ese estilo de novelas como que históricas pero sí, yo creo que sí ha cambiado bastante porque he ido cambiando a leer más fantasía, distropía y todas esas cosas ¿qué tan seguido compras libros? realmente yo compro muy seguido libros, generalmente una vez al mes más los que me regala mi novio y mi mamá y mi papá entonces yo sí compro muchos libros aunque en estos meses, como saben, he estado ahorrando de comprar que los vemos en la fila de Guadalajara, como ustedes saben y entonces he querido dejar todo mi dinero para comprarlo ahí y aparte porque me endeudé comprando la cámara anterior y un iPod, entonces también he dado corte de dinero, pero sí ¿cómo te metiste a booktube? yo realmente había visto a Christine de Paula Banana Books la vi, creo que ella fue una de las primeras que subió videos de libros entonces yo la vi, pero ella siempre subía sus videos donde platicaba todo el libro, lo discutía y todo eso entonces a mí como que no me gustaba mucho ver eso porque me spoileaba todo el libro y entonces yo estaba un día pensando, dije ah, pues estaría padre hacer eso, pero no tanto así como Christine que spoilea todo el libro, sino como que darles una reseña y tu opinión y en esos momentos yo me puse a buscar y encontré a Raisa y de pronto apareció Fa y así empezaron a aparecer varios booktubers y ya fue como que yo dije, bueno no fue como que por ellos decidí hacerlo yo realmente después de ver a Christine varias veces dije ok, ella va a ser como ella fue como que mi inspiración a querer meterme a esto y fue coincidentemente que cuando ellos también empezaron a subir videos ¿cómo reaccionas cuando no te gusta el final de un libro? pues realmente nunca es como que me enojo y tiro el libro y digo, no manches, nunca quiero más leer este libro otra vez pero sí me gusta como que reflexionar por qué no me gustó el libro qué es lo que no funcionó para mí o qué me hubiera gustado como final pero yo así como que de... como a Lijan que todo el mundo está de odio este libro, no lo voy a leer y no voy a dejar que nadie más lo lea pues no, yo soy de que pues cada quien se haga su propia opinión porque en gustos varían las cosas pero sí están seguidos mirando la última página del libro para ver si es un final feliz lo he hecho como 3 o 4 veces pero por accidente de que he abierto la página y enseguida capto lo que dice pero no es como que yo... es algo que yo lo haga aunque es muy interesante ver esas cosas porque no sabes cómo vas a llegar a ese final y qué va a pasar antes entonces... pero pues no lo hago muy seguido y por último ¿cuántas personas vas a taggear? y quiénes son voy a taggear a 3 personas y esas personas son voy a taggear a Clau de ClauR a Lucía Lorena y voy a taggear a Zuna de KiwiLovers25 ella es una booktuber de la comunidad de booktubers en inglés pero ella habla español y habla otros idiomas me acabo de meter por Goodreads pero es una linda persona y me cae muy bien ella me está apoyando mucho en mi nuevo canal de booktube en inglés ya saben algunos de ustedes que acabo de abrir un canal así estoy muerta de nervios y he grabado como dos videos que no me convencen porque no sé pero creo que igual de todas maneras los voy a subir porque si no nunca voy a subir nada y gracias a todos los que se suscribieron y me están apoyando en ese canal y pues sí, traigo a Zuna para que vayan a verla les dejo el link a su canal y de las otras personas que vayan a suscribirse a sus canales Zuna es muy amable y muy linda y te muestra muchos libros muy interesantes entonces como cinco libros ya he agregado a mi wishlist por ella porque habla tan bonito de los libros y simplemente se me pega su emoción entonces digo yo quiero leer esos libros pero sí, eso es todo por este tag en los comentarios de abajo me pueden dejar alguna de sus respuestas a este tag o todo lo que me quieran decir ya saben que yo les contesto todo y veo todo y pues sí, ya saben que les dejo mi Facebook mi Twitter, mi Goodreads mi Love, mi Instagram mi Tumblr, mi Vine en el tururú de aquí abajo y que estás imaginando con los libros yo soy Adriana y nos vemos pronto Bye